Hola, ¿cómo están? Soy Isabela, del representativo de Rugby, yo les voy a dar la clase de Rugby el día de hoy. Déjenme saber en sus comentarios en lo que esperamos, a ver si llegan los demás, si me escucho, si me escuchan bien, etcétera, si me veo bien, para poder empezar y que todo salga súper bien. Es importante, les voy platicando el material que vamos a necesitar hoy, vamos a necesitar un balón de Rugby o un balón de foot o una pelota de tenis, puede ser cualquiera de estas tres cosas. Lo más importante para la clase de hoy es que sepan que lo pueden hacer, aunque hayan jugado Rugby o no, vamos a hacer ejercicios que trabajamos en todas las categorías para fortalecer ligamentos, para fortalecer músculos en el Rugby, utilizamos todo el cuerpo, entonces todas las categorías siempre tenemos que trabajar este tipo de cosas. Necesitamos, como les platicaba, un balón de Rugby, de pelota de tenis o de foot, cualquiera de las tres. Necesitamos también, si tienen posibilidad, cuatro conitos o cosas para poder marcar sobre el suelo. Y también necesitamos una pared donde pueda yo lanzar cualquiera del balón que yo elija y una superficie donde poder saltar, puede ser pasto, puede ser alfombra, si se sienten cómodos en el cemento o en el piso, está perfecto. Muchas gracias por sus comentarios, ya estoy viendo que me escucho bien y tengo buena visibilidad, entonces eso quiere decir que podemos seguir adelante. Vamos a esperar nada más un minutito o dos para que las demás personas que estén puedan, o que sintonicen, puedan empezar con nosotros desde el principio. Bueno, les platico un poco. Vamos a hacer ejercicios de propriocepción. La propriocepción sirve para no solamente agarrar equilibrio, pero propriocepción muchas veces se trabaja sobre un pie, sobre el otro, etc. Vamos a usar propriocepción para calentar el cuerpo, para calentar también los ligamentos y fortalecer esto. Esto se usa actualmente como un método súper efectivo para prevenir lesiones también, que es algo bien importante que se trabaja en el rugby a nivel mundial. Ok, entonces... Antes de pasar a la mecánica de la sesión del día de hoy, les platico un poco, les repito el material, necesitamos un balón, rugby, pelota de tenis, fútbol, una pared donde poder lanzar ese balón y una superficie donde saltar. Yo aquí les hice un apunte, un acordeón de lo que íbamos a hacer hoy, pero no tomé en cuenta. Entonces sé que lo están viendo al revés, pero bueno, más o menos lo podrán ver. La primera parte del entrenamiento es el calentamiento, evidentemente. Vamos a tener un segundo bloque de cardio. Vamos a tener reacción con balón. El cuarto bloque, si nos da tiempo y todo sale bien, vamos a dejarles por ahí unos retos para que puedan trabajar. Y estiramiento y vuelta a la calma. Ok, es importante que sepan que al final de... o bueno, que durante los ejercicios se van a dividir en bloques. Cada uno de estos va a ser de tres bloques, es decir, el calentamiento va a durar tres bloques con tres ejercicios cada bloque. Lo mismo, cardio, reacción y estos ya son de diferente dinámica. Cada ejercicio va a durar 30 segundos. Yo les voy a poner una campanita para que ustedes lo puedan seguir. Esa campanita al finalizar va a volver a sonar para que tengan 15 segundos de descanso, en lo que yo doy la explicación del siguiente ejercicio. Después de cada bloque vamos a tener un minuto de descanso. Sí, yo sé que se lee al revés, nada más que todavía no sé escribir al revés. Era un poquito para platicarles cómo y hasta que llegué aquí en frente de la cámara me di cuenta del error. Pero bueno, entonces estamos a punto de empezar. Si pueden tener su material ya listo. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser con los conos en cruz. Entonces les pido por favor que pongan sus cuatro conitos en cruz. Ok, entonces tenemos, vamos a empezar el ejercicio en 15 segundos. Dejen su balón en el piso, ahorita no lo vamos a necesitar. Necesito que se enfoquen mucho en la fuerza del cuerpo, que apoyen con el arco y con la planta del pie, no con los dedos. Ok, voy a estar parada primero o parado sobre el pie izquierdo, por favor cronómetro. Empezamos en 15 segundos. Vamos hacia adelante, regresamos al centro. Vamos derecha, regresamos al centro. Vamos atrás, regresamos al centro. Y vamos a la izquierda y regresamos al centro. Ok. Listo, entonces vamos a cambiar de pie. Voy izquierda, adelante y regreso al centro. Es importante que empiecen a hacer los ejercicios ya desde ahora. Si se perdieron este primer bloque no pasa nada, pero sigan trabajando. Ok, es para empezar a calentar un poquito. Regreso al centro, mantengo el equilibrio. Siempre si puedo veo un poco adelante, no solamente veo al piso. Ok, tienen que apretar la pierna, apretar el glúteo. Esa campanita que escucharon son 15 segundos de descanso, en lo que yo les doy la explicación. El siguiente ejercicio es este. Me voy a poner en cuatro puntos, espero que me vean bien. Me voy a quedar ahí estático, voy a buscar, empezamos. Voy a buscar tener un ángulo de 90 en todos los lugares. Es decir, rodillas, caderas y pies 90 grados. Que mis espinillas estén paralelas al suelo. Estoy aquí 30 segundos y me espero lo más recto posible. Me siento como si fuera una mesa. Trato de apretar los homóplatos, pero tener una posición de fuerza y sentir bien todo mi cuerpo. Paramos, va el siguiente ejercicio y la explicación. Son 15 segundos, acuérdense. Vamos a hacer posición básica. Voy a poner los pies a la altura de mis hombros. Voy a bajar las rodillas un poco. Hacer manitas de T-Rex. Que es un poco así como se ve. Entonces empiecen conmigo. Hago una Y. Hago una W. Y hago una T. Regreso a la Y. Hago una W. Y voy a la T. Son ejercicios bien simples. Pero que empiezan a calentar mis músculos y mis ligamentos de una manera súper efectiva. Y regreso a la T. Es importante siempre, siempre que mantengan una posición estable y que hagan movimientos lo más técnicos posibles. Entonces terminamos el primer bloque del calentamiento. Súper sencillo. Me voy a acercar un poquito a la pantalla nada más para asegurarme de que sí me ven bien. Esa campana todavía no es. Estamos en una pequeña pausa. Tranquilos. Vamos a empezar apenas con el segundo bloque del calentamiento. Entonces, el segundo bloque del calentamiento vamos a acercar un poquito mis conos. Sigo en cruz. Un espacio donde yo alcance a estar con los dos pies en el centro. Vamos a hacer unos pequeños saltos. Hacia adelante, hacia atrás, perdón. Ahí, un lado al otro. A un lado al otro. Entonces, vamos a empezar en 15 segundos, por favor. Y lo que vamos a hacer... Empezamos en 15 segundos. Lo que vamos a hacer es ir adelante, atrás, a un lado, al otro. En secuencia hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, esperamos la campana. Entonces, vamos, adelante, regreso, derecha, regreso, atrás, regreso, izquierda, regreso. Ahora lo intento hacer más rápido, es sin pausa. Siempre con movimiento, lo más técnico que pueda. Recuerden que son 30 segundos. Pies juntos, es importante que amortigüen con las rodillas, ¿de acuerdo? Voy adelante. Mantengo mis manos en la cintura. Y descanso. El siguiente ejercicio es posición de scrum. Así como le hicimos la vez pasada. Solamente que voy a avanzar. Mis rodillas no tocan el suelo, son cuatro puntos. Entonces, avanzo mano izquierda. Alcanzo con mano derecha. Lo mismo con el pie atrás. Avanzo. Alcanzo con el otro pie. Pasitos cortos, tratando de que no se mueva mi cuerpo. Para no salirme de cámara, yo voy para atrás. Ustedes pueden seguir al revés. Pueden seguir hacia adelante, perdón. Sigan, sigan hacia adelante. Importante hacer pasitos chiquitos, buscando que no se mueva, básicamente, ninguna parte de mi cadera. El siguiente ejercicio va a ser este. Voy a estar en posición básica. Y cuando Isabela, o sea, yo, les grite suelo. Vamos a ir al suelo rápido. Y regreso. ¿Están listos? Voy suelo. Regreso lo más rápido que pueda. Una posición estable. Suelo. Y regreso. ¿Listo? Suelo. Y regreso. Empiezo a mover mis piernas. Manos de T-Rex. Posición básica. Suelo. Escúchenme. Estamos listos. Suelo. ¿Listo? Suelo. ¿Listo? Paramos. Descansamos un minuto en lo que les explico. Es súper importante en el rugby mantener postura. Casi siempre usamos la posición, perdón, posición básica para antes de un tackle, antes de un rock, incluso antes de un scrum. Si no conocen esos términos, no se preocupen. Pero es una posición de fuerza y estabilidad que también te sirve en otros deportes como el fútbol soccer, que es el que yo he practicado y seguramente muchos otros más. Es bien importante que aprieten todo su cuerpo para que puedan ejercer un movimiento técnico, ¿de acuerdo? Vamos con el tercer bloque del calentamiento. Y vamos a hacer propriocepción con saltos. Empezamos en 15 segundos. Tranquilos, vamos a ir al lado izquierdo, ¿de acuerdo? Mismo ejercicio, solo al lado izquierdo. Esperamos a que suene la campana. Vamos, adelante, izquierda, atrás, derecha, adelante, izquierda, atrás. Traten de no pisar los conos. Pies juntos, amortiguando. Con las rodillas un poco, siempre en puntas. Buscando rebotar. Entre menos tiempo pasen en el suelo, es mucho mejor. Continúo haciendo el ejercicio y ya vamos a terminar. Listo. El siguiente ejercicio, me voy a poner un cono, puede ser boca arriba, boca abajo, incluso puede ser una pelota en esta zona. Y voy a hacer lo mismo que estábamos haciendo, buscando que no se caiga el cono, ¿de acuerdo? Voy adelante. Mano, alcanza mano, pie, alcanza pie. Muevo mano y pie contrario al mismo tiempo. Y las otras dos alcanzan. Me voy a hacer para atrás, ustedes continúen adelante. Sigan, sigan el trabajo. Un ejemplo de cómo se ve con el cono al revés. Simplemente así. Y obviamente es más difícil mantenerlo en su lugar. Paramos. Y vamos a hacer el último ejercicio. ¿Me pueden confirmar rápido si me siguen viendo, por favor? Esperamos la campana, ahorita la reinicio. ¿Me pueden confirmar rápido si me siguen viendo? Ok, perfecto. Mil gracias. Entonces, empezamos con el siguiente ejercicio, que es el último del calentamiento. Voy a estar en el suelo, en posición de la gartija. Y subo. Es importante que subo con los dos pies. Sigan conmigo. Voy arriba. Y regreso. Voy arriba. Y regreso. Sigan, voy arriba. Y regreso. Voy arriba. Regreso. Voy arriba. Y regreso. Paramos. Descansen, tomen agua. Vamos a entrar al segundo bloque. En lo que les explico, tomen agua. El segundo bloque es cardio, ¿ok? Es bien importante que si apenas acaban de llegar, entiendan que lo estamos haciendo por tiempo. Entonces, son 15 segundos en la explicación y el descanso para ustedes. Y 30 segundos en lo que hacemos, en lo que hacemos el ejercicio, ¿de acuerdo? Denme un segundito, tengo problemitas técnicos con el cabello. Perfecto. Perfecto. Entonces, voy a quitar mis conos por un momento. Y empiecen a tomar en cuenta que vamos a ir a la pared en el segundo ejercicio o el tercer ejercicio por ahí. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, a la siguiente, ¿ok? Empezamos con cardio y es simple, no se paren, háganlo lo mejor que puedan. Empezamos el cronómetro, por favor, para empezar en 15 segundos, ¿ok? Entonces, voy con un desplante hacia adelante, que la rodilla no pase la punta del pie. Regreso atrás y cambio de pierna. El chiste es hacerlo continuo. Pueden o poner las manos en la cintura, empezamos, o poner las manos en la cintura, o manejarlo así. La mano contraria a la pierna que va adelante. Hago el desplante y ahora sí ya no me paro, ya tuvimos suficiente descanso. Espalda recta. Traten de apoyar siempre con la planta del pie, no con los dedos. Y que la rodilla no sobrepase la punta del pie, tratando de hacerlo lo más técnico posible. Vale. Paramos y vamos al siguiente ejercicio, que van a ser saltos en cruz. ¿De acuerdo? Entonces, voy con una pierna, voy saltos hacia adelante, en medio, a un lado al otro, pero muy parecido a lo que estábamos haciendo, pero con una pierna. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Esperemos la campana. Vale, voy adelante, a un lado, en medio, a un lado, regreso adelante, atrás. Acuérdense de saltar, necesitamos saltos chiquitos, pero estables, que estén el menor tiempo posible en el suelo. Cambio de pierna, adelante, a un lado, atrás, al otro. Voy al centro siempre. Ya vamos a terminar. Ok, el siguiente ejercicio. Voy a estar en metralleta, en posición básica, pero moviendo los pies, moviendo las manos. Y voy a hacer lagartija, cuando Isabela o yo, que soy Isabela, lo indique. Ok, entonces esperanza a que suene la campana. Empiezo a estar en metralleta. Y Isabela dice lagartija, a una lagartija y regreso, y me muevo. ¿De acuerdo? Movan los brazos, movan las piernas, lagartija. Arriba, va más corto, lagartija. Arriba, lagartija. Arriba, lagartija. Arriba, lagartija. Ya vamos a terminar. Y listo. Descansamos un minuto. Descansen, tomen agüita. El siguiente bloque van a ser desplantes laterales. Después, voy a hacer saltos. Ahorita les voy a explicar cómo. En propriocepción. Y después vamos a hacer otro ejercicio en el suelo. Ok. Empezamos con el primer ejercicio. Por favor, cronómetro. Empezamos en 15 segundos. Y voy a hacer el desplante lateral. Ok. Esperen. Empezamos cuando suene la segunda campana. ¿De acuerdo? El desplante lateral. Busco que mis dos pies estén apoyados en el suelo. Voy a un lado. Regreso al centro. Empezamos. Voy a un lado. Regreso al centro. Voy al otro. Regreso al centro. Pero siempre busquen tener una posición estable. La espalda recta. Sacar un poco el glúteo. Y tratar de que mi rodilla no sobrepase la punta de mi pie. Con los dos pies apoyados siempre en el suelo. Que no se levante. ¿De acuerdo? Sigo. Falta poquito. Listo. El siguiente ejercicio. Ahora sí. Voy a estar sobre un pie. Y voy a ir. Talón a punta. Hacia adelante. Me quedo ahí estable un segundo. Y voy. De regreso, perdón. De punta a talón. Y yo les voy a indicar el cambio. Empezamos cuando suene la campana. Estoy en un pie. Dale. Voy adelante. Talón punta. Voy atrás. Punta a talón. Voy adelante. Talón punta. Voy atrás. Punta a talón. Voy adelante. Voy atrás. Voy adelante. Voy atrás. Voy adelante. Voy atrás. Voy adelante. Seguimos. Recuerden que no busco altura, sino busco estabilidad y equilibrio. Dale. El siguiente ejercicio. Pónganme atención. Voy a estar en posición de lagartija. Voy a estar con los pies cerrados. Los abro. Los cierro. Vengo al centro. Você. Recuerden que sus rodillas no se metan, sino que mantengan la posición estable. Adentro, afuera, adentro, regreso 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 Listo, paramos Este es el segundo bloque de cardio Nos falta un bloque, tomen agüita Si me llueve, pues ya les estaré transmitiendo desde la lluvia, ni modo No le hagan caso a esa campana Y les explico los siguientes tres ejercicios Vamos a hacer sentadilla con salto Es importante que mantengan la espalda recta Que la rodilla no rebase la punta del pie Y realizo el salto Y caigo y realizo el salto lo más pronto posible de nuevo Después voy a hacer saltos en tijera De esta forma, de las dos Y después voy a hacer burpees ¿De acuerdo? Entonces empezamos con el primer ejercicio Por favor, el cronómetro Nos faltan 15 segundos para empezar Es importante que tengan en cuenta Que la sentadilla Hasta 90 grados es suficiente No necesitan bajar mucho más Para poder realizarlo Voy sentadilla Salto Regreso Aguantamos 30 segundos Si no aguantan, sienten que es muy pesado Pueden parar Y luego volver a empezar Falta poquito Busquen tener la espalda recta Que las rodillas no pasen la punta de los pies Ya casi Y listo Ok 15 segundos El siguiente ejercicio Cuando yo les diga tijera Vamos a hacer esto Adelante, atrás Cuando yo les diga Cruz Lo voy a hacer lateral Dale, tijera Cruz Cruz Tijera Cruz Mantengan un buen ritmo Tijera Tijera Cruz Tijera Tijera Cruz Cruz Tijera Cruz Tijera Cruz Cruz Tijera Listo Paramos El último Voy a hacer burpees Pero con un giro Si pueden Es decir Estoy aquí Hago el burpee Salto Me doy la vuelta Y hago el burpee Para el otro lado Empezamos Me doy la vuelta Importante Mantener Una posición estable Hacer la vertija completa Hacer el salto Si no puedo hacer el giro Hago un burpee normal Listo Un minuto Y pasamos al balón Paramos el crono Porfa Confirmenme de nuevo Que se ve bien Porfa Escríbanme un mensajín Para que yo pueda ver Para que yo pueda ver Listo Les explico los ejercicios El tercer bloque Con balón Vamos a hacer ejercicios de reacción Ok Entonces Voy a poner mis cuatro Conos Va a ser muy similar Al ejercicio anterior Ok Muy similar al ejercicio anterior Empezamos el cronómetro Por favor Para que Empezar en 15 segundos Ok Entonces Tengo balón aquí Si yo digo Adelante Ustedes van adelante Si yo vuelvo a decir adelante Ustedes vuelven y adelante Pies juntos Siempre con balón en dos manos Eso me da doble posibilidad Adelante Atrás Siempre regreso al centro Izquierda Izquierda Derecha Derecha Adelante Atrás Atrás Regreso al centro Izquierda Izquierda Derecha Adelante Atrás Traten de amortiguar Izquierda Adelante Adelante Atrás Regreso al centro Derecha Izquierda Paramos Siguiente ejercicio Nos vamos a la pared Por favor Ya puse pausa Ok Vayan a la pared No veo Por favor ¿Y yo cómo voy a ver? Entonces Lo que vamos a hacer Es bien simple Voy a estar en la pared Y voy a aventar Ponte acá de manera que puedan ver Por favor Voy a aventar durante los 30 segundos Mi balón a la pared Y lo voy a cachar Siempre estando en puntas Buscando que mi balón Salga a diferentes lugares Ok Entonces Empezamos con el cronómetro Empezamos en 3 2 1 Y voy aquí Me muevo Busco cachar con las dos manos Que sea complicado Que me tenga que agachar Agarrar con una mano Subir Voy a un lado Muevo piernas Aviento el balón Cacho con dos manos Estoy aquí Aviento pared ¿Ya paró? Sigo Listo Tenemos 15 segundos Siguiente ejercicio Estoy En posición Sígueme por fin Es posición básica Con balón Aquí Voy a ir al suelo Y me regreso Tomo balón Dele Suelo Regreso Posición básica Suelo Regreso Muevo piernas Suelo Regreso Muevo piernas Suelo Regreso Muevo piernas Suelo Regreso Haciendo la vertija Regresando lo más rápido Dele Sigan Sigan Suelo Regreso Lo más rápido que puedo Parece cardio Pero en rugby Utilizamos estos movimientos Todo el tiempo Y siempre tenemos que tener Un balón involucrado Así que ojo ahí Tenemos Un minuto de descanso Tomen agua Por favor Ok El siguiente bloque Va a ser similar al Anterior Lo único que van a hacer Es hacerlo con una mano En la pared Por ejemplo Entonces vamos a empezar Con la mano izquierda Y que quiero que hagan Que avienten el balón Y cachen con la mano izquierda Ok Empezamos en 15 segundos Todavía empezamos en 15 segundos En lo que les sigo explicando Importante utilizar las yemas de los dedos Para poder atrapar el balón Si necesitan usar la muñeca Está perfecto Entre menos la pegamos al pecho Mejor Entonces estoy en movimiento Empezamos Empezamos Si no pueden Ya tenemos punto de mejora Ok 15 segundos Siguiente ejercicio Estoy aquí Yo les voy a decir Ya no necesitamos conos Les voy a decir izquierda Esperen un momento En lo que les explico Voy a decir izquierda Y ustedes van a dar Una simulación De pase a la izquierda Para efectos de la clase Más adelante lo pueden hacer Con alguien Si ustedes desean Entonces el chiste Es hacerlo en reacción Estoy aquí Les digo izquierda Rápido pasan O hacen la simulación Y regreso Si les digo arriba Lo avientan cortito Lo cachan Y regreso Ok Si les digo abajo Tocan el suelo ¿Listo? Empezamos Así como voy Arriba Cacho Subo la rodilla Busco ir del lado Izquierda Izquierda Derecha Arriba Voy abajo Arriba Cacho Izquierda Derecha Derecha Izquierda Arriba Abajo Siempre en posición estable Busquen dar un pase O simular un pase técnico Abajo Izquierda Paramos El siguiente Estoy Posición básica con mi balón Yo les voy a decir Izquierda Y ustedes van a ir al suelo Hacer una rodada Y regreso Vale Empezamos Izquierda Ruedo Regreso Tomo balón Derecha Regreso Y tomo balón Derecha Ruedo Tomo balón Izquierda Ruedo Regreso Tomo balón Izquierda Ruedo Regreso Tomo balón Última Derecha Ruedo Regreso Tomo balón Nos da tiempo Izquierda Regreso Tomo balón Un promedio de Tres segundos en el suelo Es lo ideal Para que podamos estar a tiempo en las jugadas Dos segundos mucho mejor Más o menos así lo hicimos Tenemos un minuto de descanso Descansen Es el minuto de descanso Tranquilo Nos falta un bloque de ejercicios de reacción Y bueno Vamos a empezar con la pared Con la mano derecha Ok Empezamos en 15 segundos En 15 segundos Y lo mismo Manténganse En punta de los pies Estar así Y con las rodillas dobladas Espalda recta Me ayuda a tener mayor movilidad Acuérdense de agarrar el balón Con la yema de los dedos Campana ¿Listos? Empezamos Me muevo si es necesario Busco que salga difícil el balón Si yo quiero Que no salga parejo Si me tengo que agacharme abajo Me tengo que hacer para atrás Me hago para atrás Son yemas de los dedos Y muñecas La mano izquierda No toca el balón No toca el balón Voy aquí Busco que sea complicado Regreso Arriba Lástima Ok Siguiente ejercicio Va a ser combinado Yo les digo Suelo Vamos a ir solamente De posición básica Al suelo Y regreso Yo les digo Izquierda Posición básica Voy al suelo Y rodo izquierda Lo mismo a la derecha Ok Empezamos en 3 2 1 Y voy suelo Dejo el balón Me paro más rápido posible Voy derecha Dejo balón Ruedo Regreso Tomo balón Arriba Izquierda Regreso Abajo Suelo Perdón Regreso Izquierda Regreso Lo más rápido posible Siempre viendo adelante Suelo Regreso Voy derecha Regreso Tomo balón Listo Último ejercicio Miento Ya acabamos Eran 3 ejercicios Ok Ya acabamos con este bloque Es importante Que tomen en cuenta Que El rugby En cualquiera de sus formatos Es un deporte bien físico Entonces Siempre tenemos que estar Una Alertas por nuestra seguridad Y por la seguridad del contrincante Dos Alertas Para poder tener flujo en el juego Y tres Siempre Siempre Estar en movimiento Es un deporte En el que casi no hay pausas ¿De acuerdo? Es por eso que hacemos este tipo de entrenamientos Y que ustedes mismos Pueden hacer estos entrenamientos en casa Con un cronómetro Incluso hay apps Que te ayudan a hacer los intervalos ¿De acuerdo? Pues bueno Vamos a ir con los retos Uno de los retos Es bien sencillo Y más o menos Lo que ya habíamos visto ¿Me sigues un poco? Vamos a poner el balón en la espalda En esta posición Vamos a estar en cuatro puntos Es decir Levantamos rodillas Y vamos a contar Cuántos pasos damos Sin que se caiga el balón Ahí llevo uno Llevo dos Llevo tres Está difícil Llevo cuatro Es mucho control del core Mucho control De que no se caiga la cadera Mucha fuerza En todos lados Mano alcanza Mano Pie Alcanza Pie Listo Ahí conté Unos veinte Según Digo unos veinte pasos Ustedes cuenten ¿Ok? Entre más mejor ¿De acuerdo? Siempre que tenga calidad Y que no se me va la cadera Pero eso me lo va a indicar La pelota que tengo en la espalda ¿De acuerdo? El siguiente reto Es un reto de propriocepción De equilibrio Bajo un poquito la cámara Para que me vean Voy a estar en un pie Y voy a cerrar los ojos Voy a contar ¿Cuántos segundos aguanto Con los ojos cerrados? ¿Sabes sencillo? No lo es tanto Lo voy a hacer Para ejemplificar Para que vean Que no es tan fácil Entonces tengo las manos En la cintura Cierro ojos Y todo se me empieza a mover Ya se me movió Vamos con el pie izquierdo A ver si lo hago mejor Cierro ojos Voy a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Estos reto son para que los hagan en casa Si esto se les hace muy sencillo Pueden contar los mismos Segundos Pero moviendo el pie en diagonal Hacia atrás Para que tengan un mayor flujo De movimiento En lo que tienen los ojos cerrados Y represente mayor equilibrio Un reto de manejo de balón Bien sencillo Que pueden hacer en cualquier parte De su casa O casi cualquiera Para que no me regañen Voy a tener el balón de rugby De esta forma Voy a poner mi mano extendida Lo voy a poner sobre Mi mano así Voy a buscar aventarlo Un poco con la muñeca Y con los dedos Y regresar a equilibrio aquí Y contar cuantas veces Puedo hacer eso ¿De acuerdo? No es tan sencillo Como parece Yo soy zurda Vamos a ver como va Con la mano derecha Nada Si toca el cuerpo No vale Voy aquí Lo aviento Busco el equilibrio Y voy de nuevo Y así sucesivamente ¿De acuerdo? Estos retos son para que Los hagan en su casa Tengan un poquito De cosas que hacer Aparte de los entrenamientos Formales Y así Otro de los Retos Perdón Que se me hace a mi bien importante Que yo hago Siempre que agarro Una pelota de rugby Es aventarlo con una mano Y ver cuantas veces Lo puedo cachar Sin tocar el pecho A veces es necesario Pero entre mayor control Tengamos mejor Así como lo estamos haciendo En la pared Pero con el balón Cada vez más arriba Entonces aviento el balón Y cacho Si necesito usar La mano O el brazo Lo puedo usar Tratando que no venga Al pecho Lo aviento Aquí usé el pecho Entonces reanudaríamos La cuenta ¿De acuerdo? Aquí voy uno Dos Lo puedo aventar feo Para que represente Un mayor reto Etcétera Una progresión de eso Sería Hacerlo saltando Y demás Si tienen alguna duda Igual me pueden escribir Para ver progresiones Voy a pedirle a la cámara Que se haga para atrás Nada más para enseñarles Un truquito Antes de que se haga para atrás Vamos a hacer un truco Que utilizan mucho Los de fútbol Pero con una pelota de rugby Entonces Puedes bajar un poquito La cámara Para que me vean Así Voy a apretar Con la parte De atrás Del pie Que está adelante El balón Y con la punta Voy a buscar Jalar con el pie de atrás Y pegarle con el talón Para que el balón Vuele por atrás Y llegue a mis manos ¿De acuerdo? Lo voy a intentar Esperando que me salga Vengo aquí Coloco mis pies Luego para adelante Hago esto Y trato de cachar Aquí me salió Pero me puede salir mejor Porque el chiste es que salga Para adelante ¿Ok? Lo voy a intentar una vez más Estoy aquí Tengo que hacer Lástima Tengo que hacer mi cuerpo Para adelante Para que funcione Última vez Lástima Lástima Ando con suerte Pero bueno El primero sirvió de ejemplo El chiste es que cacho En el balón En situaciones difíciles Pónganse retos Vamos a hacer un poquito De vuelta a la calma En lo que les explico ¿Ok? Vamos a sentarnos En algún lugar Es importante Que sepan Que los estiramientos Estiramientos De vuelta a la calma Bajo la calma Así Perdón Los estiramientos De vuelta a la calma Son mucho más largos Que los estiramientos Que deben de ser dinámicos Para antes de empezar A hacer actividad Entonces ahorita Estamos terminando Voy a abrir pierna Voy a contar mínimo 15 segundos Sin doblar rodillas Tratando de no doblar espalda Alcanzando el punto más lejano Yo les digo Cuando cambiemos ¿De acuerdo? Estiren Inhalen Exhalen Dale Vamos a una pierna A la que ustedes quieran Sin doblar rodillas Busco poner la cabeza En la rodilla Si no llego No pasa nada Pero no doblen la pierna ¿Ok? Pueden ayudarse Con sus manos Sobre la punta De su pie Dale Cambiamos de pierna Es súper importante Que en cada exhalación Busquen ir un poquito Más abajo Es decir Inhalo Exhalo Y aprovecho Ese flujo de energía Para poder bajar Un poco más Lo vuelvo a hacer Inhalo Exhalo Y le exijo a mi cuerpo Un poquito más Voy a poner la espalda En el suelo Al levantar Las dos piernas Voy a cruzar Una adelante De la otra Y voy a agarrar La que está atrás Con mis dos manos Y la llevo Hacia mi pecho Para estirar glúteo ¿De acuerdo? Bien importante Que ubiquen Para que sirve Cada estiramiento Y que aprendan A escuchar su cuerpo Su cuerpo Les va a pedir Estirar una parte U otra Así como Terminando un partido Les pide azúcar Si Si estuvo muy cansado Si hubo mucho sol Les pide agua Les pide comida Cambio Agarro la pierna De atrás Y llevo Hacia el pecho Regreso Voy a apoyar Una rodilla En el suelo Voy con la otra Adelante Voy a mantener Mi espalda recta Me voy a poner En diagonal Mantener mi espalda Recta Y lo que estamos Estirando Es el flexor De cadera Que se llama Soas Entonces voy a buscar Llevar Mi nalga Mi cadera Hacia adelante Sin que la rodilla Sobrepase La punta Del pie Y siempre Con la espalda Recta Deben de sentir El estiramiento En esta zona Ok Seguimos Con inhalación Y exhalación Cambio Una rodilla Adelante Una en el suelo Espalda recta Y llevo La cadera Hacia adelante Sin que la rodilla Sobrepase La punta Del pie Dale Dale Me levanto Ahí está bien Voy a llevar Mis dos manos Hacia un extremo En rugby Recibimos Contacto En prácticamente Cualquier parte Del cuerpo Entonces Siempre es importante Estirar Todos los O la mayor cantidad De músculos Posibles Dependiendo De que Utilizas También Pero Siempre 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 Poner atención Al tronco Inferior Tronco Medio Superior Y también Cabeza No les dije El cambio Perdón Dale Regresamos Al centro Voy a poner Mi cabeza En diagonal Jandándola Con la mano Contraria La mano Que se queda Abajo Se extiende En diagonal Y voy a estirar El cuello De acuerdo La naturaleza Del rugby Hace que Los músculos Del cuello Siempre Duelan Con un dolorcito De ejercicio No de lastimado Es importante También distinguir Esos tipos De dolores Para saber Y tener la seguridad De De cambio Si tengo que estirar O si tengo que ir Al doctor Ok Entonces Un dolor Donde sienta Que mi músculo Está Apretado Pero que no se jala Sino que está Hecho bolita A lo mejor Necesito estirar Y ante cualquier duda Pues obviamente Voy al doctor Y es lo primero De acuerdo Eh Hay muchos ejercicios Más Muchos ejercicios Más Que podemos hacer Por ahora Y por el tiempo De la clase Lo vamos a dejar Casi Casi En este punto Sin antes Decirles Que Eh El rugby Es un deporte Donde aparte De utilizar Todo el cuerpo Puedes expresarte De muchas formas Su naturaleza De contacto Hace que Eh Puedas formarte Una disciplina Deportiva Y puedas ejercer Los valores Que promulga La universidad Como son La disciplina El respeto Y demás Adentro De un entorno Eh Que tenga estrés Y aprender A que eso sea bueno A aprender a manejar Eso El juego Es un ensayo De la vida Real Y hablando De este tema Y hablando También Eh Del tema De El feminismo Muy rápidamente Yo no soy Una feminista Yo creo En la equidad De género Pero sé Que hay un movimiento Importante Y también Considero Que es parte De un De un eje Histórico Que estamos viviendo Entonces Creo Que para una mujer Dependiendo de sus características Practicar rugby Puede ser súper Eh De mucha ayuda Puede ser de mucha ayuda Para poder expresarse Para poder sacar Sus tracciones De una forma positiva Y poder desarrollarse Interior y exteriormente Así como lo es Para un hombre Solo lo que les pido Y el mensaje Que les doy ahora Es que si me están Escuchando los papás O si me están viendo Si alguno de sus hijos Hombre, mujer Lo que sea Quiere probar Un deporte de contacto No solo rugby Cualquier deporte de contacto Lo inviten A practicarlo No sabemos Que talentos Tienen nuestros hijos Pero si los podemos ayudar A desarrollarlos O a descubrirlos De acuerdo Muchas veces Porque tienen un talento Queremos concentrarnos En eso Pero a lo mejor Tener ese talento No significa Que eso lo hace feliz Entonces podemos Seguir buscando Cualquier duda Comentario Aparte del chat De Deporte Unam Les dejo mi Instagram Es arroba Isabela G de gato B de bueno Y otra B de bueno Isabela GBB Bienvenido a cualquier comentario Me ayudarían muchísimo Si necesitan O quieren Algún otro ejercicio Esto fue muy básico Fue para Para Gente de todas las edades Concentrándonos En que los chiquitos Que están en casa Lo puedan hacer Y lo puedan hacer solos Pero son ejercicios Que trabajamos En todas las categorías De acuerdo Si necesitan Algo más técnico Algo Alguna duda Pregúntalo Lo que sea Súper bienvenido Última cosa Muchas gracias A Deporte Unam Por mantenernos activos Creo que esta iniciativa Es bastante Bastante buena Y Yo no sé ustedes Pero si fuera Si fuera ustedes Tendría activas Las notificaciones De Facebook De Deporte Unam Porque la verdad No solamente Este tipo de Rutinas Sino Las conferencias Que han estado dando Han estado buenísimas Y de gran utilidad Muchísimas gracias Bueno Estoy a su disposición Para cualquier cosa Y nos vemos después Vamos a cortar La transmisión Y Que bueno Porque la lluvia No nos alcanzó Si tienen alguna Pregunta O comentario Igual déjenmelo ahí Por favor Muchísimas gracias A todos